La mañana de este miércoles 5 de diciembre la capital poblana amaneció con la noticia de que elementos de la Guardia Nacional que conforman el plan de seguridad del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegaron a Puebla para resguardar la seguridad de los habitantes. Los militares abordaron las primeras unidades de las rutas 33, 72 y las alimentadoras del Ruta Puebla, red urbana de transporte articulado, y permanecieron durante dos o tres calles vigilando quienes se encontraban dentro y quienes abordaban la unidad con la intención de detener cualquier acto violento que se propiciara. El gobernador del estado, Antonio Gali Fallad, anunció el pasado 4 de diciembre que había llegado un total de 3.000 militares a Puebla, quienes estarán separados en grupos de 500 distribuidos en las regiones y municipios del estado. Múltiples usuarios de las redes sociales han compartido imágenes que demuestran la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en el transporte público, lo cual fue bien recibido, pues aseguran que la violencia estaba a la orden del día en Puebla. El plan de seguridad dio inicio el día martes en las calles de la Angelópolis, esto luego de que el día de ayer un operador del transporte público de la Ruta 23A fue asesinado a sangre fría en un presunto ajuste de cuentas mientras circulaba en la colonia Clavijero de la ciudad de Puebla. ¿Qué opinas de este plan? Con información de Diario Cambio y el Sol de Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!